Afecto y cariño, los regalos que esperan las madres de familia de la ciudad en este 10 de mayo, Día de las Madres. Aunque algunas madres reconocieron haber recibido obsequios y desayunos entre sus familiares e hijos, otras prefieren hacerse autorregalos y recibir de sus hijos afecto y cariño. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que recibiste? Bueno, mi hija obviamente y ayer un desayuno en su escuela. ¿Y tú pudiste hacer algún obsequio? Sí, hoy iba a desayunar a mi madre. Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Platicas con ella? ¿Te diviertes un rato? Así que yo creo que sí. Ya me compré un vestido y una bolsa. Ya recibí unos regalitos. ¿Cómo qué recibió? Unas flores, unos chocolates. ¿Un autorregalo? ¿Un regalo? Ah, claro que sí. ¿Cómo te ves? Pues no sé, algo que me guste por ahí. ¿Una blusa? Una blusa, unos zapatos, una bolsa. Nada más. Nada más. ¿Me lo merezco? Me lo merezco, exactamente. Pero en la tarde, según mis hijos, me van a llevar a comer. Me estaban invitando ahorita en la mañana a desayunar, pero le dije que no porque tengo otro todo pendiente. Así que hasta la tarde me van a llevar a comer o a cenar. Nosotras mamás no tenemos que consentir porque si nadie nos consiente, nadie nos va a consentir como los hijos. ¿Usted como qué ha pensado en comprarse? Ah, yo siempre me compro pues algo personal, una blusa, un pantalón, una ropa, una bolsa, una cartera, un bolsito de peluche, sí, y me hicieron una comida y me dieron muchos abrazos, muchos besos. ¿Las mamás qué prefieren? Pues que nos den mucho amor, mucho cariño, abrazo a papacho. Es así como se observó a decenas de madres de familia de todas las edades recorriendo las calles del centro de la ciudad eligiendo obsequios para ellas o algún familiar. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Omar Barrera, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.